Vamos de pie, vamos a orar, amén Y vamos a preparar nuestros corazones para recibir la palabra de Dios Y como están, Dios, gracias Señor, gracias por esta oportunidad Señor Tenemos salvación, tenemos el perdón de pecados Tenemos Señor una esperanza en esta vida Y Señor, tenemos uno a otro Señor ¿Qué más podemos Señor pedir Señor? Usted nos ha dado todo Señor En esta mañana te damos gracias, te glorificamos Señor Te decimos Señor que en ti confiamos En ti tenemos nuestra dependencia Señor Gracias por todo Señor Abre nuestras mentes, abre nuestros corazones en estos momentos Todo esto lo pedimos en su nombre Y todos dicen amén Pueden tomar su lugar En esta mañana quiero darte la bienvenida Si estás visitando o si estás escuchando en el internet también Bienvenidos a la iglesia roca eterna Estamos empezando Y una nueva serie Dame el copia del boletín Porque se me olvidó ahí, gracias Pastor El Pastor César estaba fuera ayudando, preparando Porque tenemos comida después Un, ¿cómo se dice? ¿Cómo se dice? Un discada So, tiene que quedar para comer después Y no se me vayan pensando en comida Porque ya se lo puede Ya Pero yo le pedí que si podía acompañarme hoy Porque Él es el que me ayuda cuando batallo con mis palabras Y dice No tengo mi ayuda acá arriba Necesita alguien aquí Para eso, gracias Gracias por estar aquí Estamos empezando una nueva serie Que se llama Tomando pasos Tomando pasos Y El título de este mensaje De este estudio Se llama ¿Quién es mi prójimo? Hemos Hemos Estado Haciendo mucho trabajo Por medio de misiones En Guatemala En México Tenemos algunos retratos Que Siempre nos mandan Nos envían Eso es de México Del papá De Isaías Y ahí llegó Los dispensas Así se dice La dispensa La comida que enviamos, bueno, por el dinero que enviamos y lo que hicieron con el dinero, comprar la comida. Entonces, eso es algo bien especial. Dios nos ha puesto nuestro corazón para apoyar estas tres diferentes misiones. Uno que se encuentra en México con el hermano, el papá de Isaías en Guatemala, también con el papá de Ruth, el que estaba cantando, la señorita que estaba cantando. Y también, no, él es en Vallarta, en Guatemala, el pastor Hugo. Hugo. Entonces, tenemos tres diferentes misiones que estamos apoyando y quiero de nuevo darte gracias por toda su ayuda, todo lo que hacemos. Entonces, es importante, cuando yo empecé, hace más de 12 años, yo empecé en el ministerio y Dios me llamó a plantar una iglesia en inglés. Y nuestra denominación tiene un proceso de hacerlo. Tiene un encampamento, se puede decir, de plantadores de iglesias. Y en ese proceso, uno se encuentra qué es su proceso, qué vas a hacer con su iglesia, cómo la vas a formar, cómo la vas a guiar, qué es su visión para la iglesia. Y yo me acuerdo, porque mi papá era pastor por muchos años más que yo. Y cuando yo empecé, yo pensé que yo sabía ya todo. Yo tenía como 28, 29 años y esto ya sé, porque he servido con mi papá por años y yo ya sé cómo hacer una iglesia, cómo guiar una iglesia, cómo plantar una iglesia, así todo orgulloso, pero no de lo bueno, de lo que yo creo, que yo sé. Yo me acuerdo pasando por este encampamento, es como un analización, así se dice. Y yo así terminando todo pensé, pues me van a decir que vas a brillar como una estrella de pastor. Y me dijeron, pues todo se ve muy, muy, muy bien, pero hay una debilidad que encontramos viendo su visión para su iglesia. Y yo, pues, una debilidad, pues yo soy fuerte, yo sé lo que estoy haciendo. Y mi debilidad fue de que yo no tenía un plan de misión, de misiones. Yo no tenía un plan de alcanzar al pueblo local, a la comunidad local, porque yo nomás estuve enfocado en la iglesia misma. Cómo íbamos a funcionar, cómo iban los servicios, cómo, quién iba a dirigir alabanza, quién iba a enseñar escuela dominical, qué íbamos a hacer con eventos. Pero no tenía en mi plan, en mi agenda, en mi corazón, pues, podemos decir, de alcanzar o de ayudar a nuestros prójimos, de nuestra comunidad. ¿Sí me explico? Y desde el principio yo sentí ese, bueno, pues, toca del Señor que dice, tienes que hacer algo. Y es cuando empezamos el evento de los mochilas, hace más de 12 años. Eso es cuando empezamos a hacer diferentes eventos para alcanzar a nuestra comunidad. Porque yo no lo tenía en mi plan. Y no es que no quería a otra gente, pero yo nomás estaba enfocado en la iglesia mismo. Pero ¿cuántos saben que si nosotros enfocamos nada más en nosotros mismos, nunca vamos a alcanzar a los que están afuera de aquí? Tenemos que invitar, tenemos que hacer eventos, tenemos que ser una iglesia que está abierta para los perdidos, para los que están buscando a Dios. Amén. No podemos crecer así. Y yo sé que muchos de ustedes pueden identificar con esto, porque vamos a aclarar esto. Si apoyamos mucho, nuestra iglesia es una iglesia, podemos decir, misionero. Estamos ayudando a tres diferentes lugares, de tres diferentes misiones, ministerios. Pero hay veces es más fácil de dar así y más duro para confrontar frente a frente a alguien que necesita ayuda. ¿Sí me explico? Es una cosa para dar. Y si es un sacrificio, y si tenemos que hacerlo, no me malentiendes. Si vamos a seguir haciendo eso siempre, es parte del movimiento de la iglesia. Pero ¿qué va a pasar si alguien te dice, necesitas ir a visitar a esta persona? O el Señor te ponga en tu corazón. Tienes que hablar con su compañero del trabajo. Tienes que ir a visitar a alguien en su familia que no has visitado por mucho tiempo. Y usted sabe que ellos necesitan un ánimo, necesitan escuchar de Dios, necesitan una ayuda financiera. ¿Sí me explico? Es diferente porque ahora tenemos que estar frente a frente con alguien y no es siempre cómodo de trabajar así. No es siempre cómodo de ayudar a alguien personalmente. Es más fácil, si es sacrificio, pero es un poquito más fácil de decir, pues voy a dar, ¿sí me explico? Y voy a esperar a los retratos. Pero para alcanzar a alguien que vive en frente de donde está su casa, su departamento donde vives, es diferente. Para invitar a personas a su casa, para ministrarlos, es diferente. ¿Sí o no? Es diferente. Entonces, nosotros vamos a encontrar la respuesta hoy en esta mañana. ¿Quién es mi prójimo? Porque no solamente nuestro prójimo es los lugares donde estamos apoyando, que es una gran bendición, hermanos. Pero también, ¿quién es mi prójimo que Dios quiere que yo alcance? Que Dios quiere que yo sea más personal con esa persona. Cuando Jesús estaba aquí en esta tierra, uno de los expertos en la ley le preguntó una pregunta y él sabiendo todo, vamos a leer esta historia, pero preguntó a Jesús, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Es la pregunta. Y vamos a estudiar esta historia que se encuentra en Lucas capítulo 10. Y vamos a leer capítulo 25, donde dice así, Entonces, nosotros estudiando en contexto y entendiendo más de lo que está pasando aquí, Los líderes religiosos de aquel día, ese día, los expertos, como dice aquí, los expertos de la ley, le gustaban, encantaban discutir la ley. Le encantaban preguntar uno a otro, pues, ¿qué dice la ley de Moisés sobre este aspecto? ¿Y qué piensas de lo que dijo Moisés de esto? Y bla, 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 y ahí le gustaban discutir sobre las preguntas. Y los expertos, y lo que leímos, los comentarios y todo de este pasaje particular, dicen que este experto debía de saber ya la ley. Esta pregunta que él estaba preguntando a Jesús, Él ya sabía, él ya sabía la respuesta. No era algo que no era común, la respuesta de esta pregunta. Entonces, él estaba preguntando a Jesús para engañarlo, o probarlo para ver qué sabía, qué tanto inteligencia tenía Jesús. Él quería saber, ¿qué es lo que sabe? Esta persona que está proclamando ser el Hijo de Dios, que todo el mundo lo está diciendo, que él es maestro, es un rabí. O sea, vamos a ver qué es lo que sabe esta persona. Y también, él quería, como vamos a leer en unos momentos, justificar sus propias acciones. Verso 26 dice, Jesús contestó, ¿qué dice la ley de Moisés? Él volvió a preguntar, él empezó con un pregunta, Jesús lo preguntó para atrás, ¿cómo la interpretas? Interpretas. Entonces, era también común, si estaban discutiendo sobre algunas escrituras, sobre algunas leyes del Antiguo Testamento, era muy común que el maestro también preguntaba preguntas para atrás a los alumnos, a los estudiantes, a los que estaban preguntando, para ver cómo fue que entiende la ley ellos, por la perspectiva de ellos. Y entonces, el maestro, muy común, iba a responder con otra pregunta. Jesús, escucha esto, Jesús lo envió a la ley de Moisés. Ya estamos en el Nuevo Testamento, ¿verdad? En Lucas estamos en el Nuevo Testamento, y Jesús lo envió, lo mandó al Antiguo Testamento, al pasado, a la ley. Y él está preguntando, ¿cómo puedo hereder la vida eterna? Y Dios está diciendo, ok, pues Jesús, vamos a ver lo que dice el Antiguo Testamento. Y no, porque el Antiguo Testamento nos salva, pero sabemos que la ley nos enseña, acerca de lo que leímos en el Nuevo Testamento, qué es lo que necesitamos de ser salvos. Entonces, hay mucha gente que dice, el Antiguo Testamento ya es para ese tiempo, ya no nos sirve, eso fueron, así vivían ellos antes, ya no vivimos bajo de la ley, pero Jesús mismo está diciendo, ¿qué es lo que dice la ley? ¿Qué es lo que dice la ley? Y luego, el experto lo contestó, el hombre, en verso 25 hasta 28, dice, el hombre contestó, ama al Señor tu Dios con todo tu qué, tu corazón con todo tu qué, alma con todo tu fuerza y con todo tu mente y ama a tu qué, prójimo como a ti mismo, como a ti mismo. Eso fue la contestación de él. Correcto, verso 28, dice, le dijo Jesús, haz esto y qué, y vivirás. Y luego, verso 29, el hombre quería justificar sus acciones, entonces le preguntó a Jesús, ¿y quién es mi qué? Mi prójimo. ¿Y quién es mi prójimo? El hombre sabía la respuesta, el hombre sabía la ley, era un experto. Si alguien acercó a este señor, a este maestro, y con preguntas sobre lo que Jesús, o sobre, perdón, lo que la ley de Moisés, lo que estaba escrito, él sabía las respuestas. Un experto. Pero Jesús lo envió, o sea, por eso Jesús lo envió para atrás, para contestar la pregunta sobre salvación. ¿Cómo es que puedo ser salvo? Y esto es bien interesante, bien interesante, porque nosotros sabemos, en el Nuevo Testamento, nosotros somos salvos, por la sangre de Jesucristo. Amén. Nosotros somos salvos, porque recibimos a Jesucristo, como nuestro Salvador, pues ponemos nuestra fe en Él, creyendo que Él murió por nuestros pecados, resucitó el tercer día, cuantos dan gracias a Dios por eso, y entendemos la salvación por esa perspectiva. Y en este evento, en el Nuevo Testamento, Jesús lo está enviando a la ley, contestándolo con el Antiguo Testamento. Y mira lo que dice Romanos 3, 9, 19 y 20, dice, obviamente la ley se aplica a quienes fue entregada, porque su propósito es evitar que la gente tenga excusa, de demostrar que todo el mundo sea culpable delante de Dios. Pues nadie llegará jamás a ser justo ante Dios, por hacer lo que la ley manda. Y dice, en el mismo Nuevo Testamento, que por la ley no vas a ser salvo. La ley sencillamente nos muestra los pecadores que somos. Ahí podemos aprender mucho de la respuesta que Jesús dio, la pregunta de lo que Jesús dio a este Señor, a este experto. Porque el experto ya sabía la respuesta. El experto ya sabía qué fue la respuesta de la pregunta. Pero él estaba diciendo, el propósito de la ley no era para salvarnos, pero era para demostrar que bajo de nuestra propia fuerza, no podemos ser suficiente bueno para la salvación. ¿Sí me explico? Cuando nosotros leemos el Antiguo Testamento, esto es importante, hermanos. Cuando nosotros leemos el Antiguo Testamento, leemos que Dios dio la ley a Moisés, Dios dio la ley a su pueblo, para dos razones. Uno, para establecer un comunidad, para establecer el pueblo de Israel, la nación, porque necesitaba, por eso te necesitaba, la nación de Israel, y cada nación necesita leyes, ¿verdad? No hay ninguna comunidad, no hay ningún grupo, no hay ningún, bueno, nación que puede existir sin leyes. Entonces, la ley sirvió, sirvió para establecer una nación. ¿Cómo Dios quiere que la nación funcione? ¿Cómo Dios siente, cómo iban a establecer la familia? ¿Qué iban a hacer con los que quebraron la ley? ¿Qué tenían que hacer para ser perdonados delante de Dios? Los sacrificios que tenían que hacer. Las normas de conducto, así como tenemos leyes en nuestro día hoy, eso fue una de las razones, porque Dios dio la ley. Pero, a la misma vez, como está diciendo el Nuevo Testamento, por eso tenemos que leer toda la Biblia, no nomás salmos todos los días, o proverbios, pero toda la Biblia, porque el Nuevo Testamento, nos enseña que hay otro propósito del Antiguo Testamento, y el otro propósito fue para enseñarnos que bajo de nuestro propio esfuerzo, no podemos ser perfectos. Y si no podemos ser perfectos delante de un Dios que es perfecto, quiere decir que necesitamos un Salvador, necesitamos una ayuda, necesitamos más que la ley. ¿Sí me explico? Y Jesús estaba apuntando a este experto atrás para pedirle qué es lo que sabía de la ley, no porque la ley lo iba a salvar, pero para que él, porque él estaba tratando de justificar sus acciones, para que él pensaba, ok, yo sé la ley, yo sé que dice, yo vive en la mente de él, perfecto, pero Jesús estaba tratando de ayudarle a entender que la ley nos enseña que no podemos sin un Salvador. Y si nosotros miramos a la Biblia, nosotros como cristianos, leemos que somos pecadores, que sin Señor no lo podemos hacer, nosotros también vamos a venir a reconocimiento en nuestra vida, y ojalá que todo el mundo, que necesitamos un Salvador, por eso estamos ahorita, hoy mismo en la iglesia, porque viniste a reconocer que solo no pudiste, que bajo de la ley, de lo que dicen nuestro mundo, nuestra cultura, nuestras leyes locales, eso no nos va a hacer, los comerciales, lo que dicen los estrellas, lo que dicen los artistas, no lo va a hacer fuera de un salvación, un Salvador, no podemos vivir este mundo con propósito, necesitamos un Dios, necesitamos salvación, necesitamos, y él estaba más enfocado en la idea de que él sabía la ley, y menos de aplicarlo. Yo cuando recientemente Dios nos dio la bendición de comprar una casa, en enero, y ya tenemos un poquito más de seis, siete meses ahí, y yo siempre cuando tenía como una meta, de cuando el día que yo tenía mi propia casa, yo quería comprar mi propio armamento, porque todo el hombre necesita armamento, necesitamos el drill, necesitamos el sa, herramientas, ¿así es? Herramentas. Oye, es otra cosa, oh, no, 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 not guns, how do you say tools, not guns, that's not, herramientas, yeah, I didn't want to buy guns, all right, quería, wrong word, all right, quería comprar las herramientas, okay, sorry, wrong word, ya no me van a visitar, porque creen que tengo mi, yeah, my bazooka over there, y todo, no, no, pero mi, my saw, drill, todo eso, verdad, y yo compré un set completo, yo tengo para hacer otro casa ahí, otro, bastante herramienta, y el otro día estaba mirando mis herramientas, y dice, yo creo que estuvo más enamorado de la idea de tenerlos, pero no lo he usado, o sea, ni sé cómo usar, si me explico, y hay muchos cristianos, como este experto en la ley, que estaba más enamorado de saber la ley, pero no lo estaba aplicando, estaba más, si me entiende, y yo tengo que aplicar estas herramientas, si no es nomás un buen idea, verso 30 dice, Jesús respondió con una historia, y la mayoría de nosotros sabemos esta historia, un hombre judío bajaba de Jerusalén a Jericó, y fue atacado por ladrones, le quitaron la ropa, le pegaron y lo dejaron medio muerto al costado del camino, entonces el camino para explicar esto, poco a poco vamos verso por verso, el camino de Jerusalén hasta Jericó era peligroso, lo que dicen los estudiadores de la Biblia, los comentarios que tenemos, y uno pues, puesto los hebreos del templo usaban en tanto este camino, pero no era peligroso, y hay otra cosa que pensar en esto, si los que trabajaron en el templo, lo usaron mucho, y era peligroso, pues uno pensaría, ¿por qué no hicieron algo para hacerlo más seguro? Más seguro, pero a veces las iglesias, a veces como ellos, es más fácil de hacer nuestra rutina, en vez de asegurar nuestro pueblo, y pasó este evento, y este hombre judío, pasó este ataque, y luego en verso 31 y 32 dice, un sacerdote pasó por ahí, de casualidad, pero cuando vio al hombre en el suelo, ¿qué hizo? Cruzó al otro lado del camino, y siguió de largo, un verso 23, un ayudante del templo, que venía atrás de él, poquito más después, pasó, y lo vio ahí tirado, pero también siguió de lo largo, por el otro lado, hay muchos diferentes comentarios, de este evento, podemos pensar en diferentes áreas, quizás excusas, por qué el sacerdote no lo quería ayudar, porque hay muchos que dicen, pues la ley, dice que si tocaban a alguien que estaba tirado, que tenía sangre, que ellos iban a ser impuros, y tenía que hacer un proceso, de volver a limpiarse, y todo esto, pero, hoy sí era, pero si leemos bien, los leyes del Antiguo Testamento, uno de los principales leyes, que Dios dio a su pueblo, es de ayudar, a los que necesitaban ayuda, y quién más, que un sacerdote, iba a saber eso, es parte de la ley, no solamente Dios estableció, su nación, con leyes de conducto, de familia, de gobierno, de, 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 el sistema de sacrificio, pero también, esas, esas leyes, incluyó, qué debe, qué debe hacer el pueblo, cuando alguien, está lastimado, cuando alguien, necesita ayuda, cuando alguien, no tiene menos, cómo es que, el pueblo de Dios, va a ayudar, a esas personas, entonces, eso no, no fue excusa, lo que nosotros, entendemos de la Biblia, leyendo todo el Antiguo Testamento, y sabiendo, la ley, eso no, la excusa de no tocarlo, de, de la excusa de, de cruzar la calle, que no pertenece, el trabajo al sacerdote, eso, no, 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 él sabía, él debía de ayudarlo, pero no lo hizo, quizás, el sacerdote, estaba sirviendo a Dios, todo el día, en el templo, y no más quería, llegar a casa, no quería, tomar tiempo extra, se puede decir, también, vemos que, alguien vino atrás de él, un ayudante, un levite, así se dice, levita, a un ayudante del templo, y, él, tampoco, lo ayudó, y no sabemos, no sabemos, pero, hay chance que, él, él vio al sacerdote, de lejos, viendo, que él no lo ayudó, y, él sabía que, él iba a topar, con ese mismo señor, y, por el ejemplo, de un sacerdote, él lo siguió, wow, que ejemplo, estamos dando, nosotros, queremos, que nuestros hijos, sirve a Dios, nosotros, queremos, que, que, a nuestra familia, sirve a Dios, nosotros, pero, que ejemplo, estamos dando, a los que viene atrás, de nosotros, wow, eso es algo, fuerte, entonces, verso 23, vamos a seguir, entonces, pasó, un samaritano, despreciado, y, cuando vio al hombre, sintió, que, con pasión, por él, se, le, se, lo, acercó, se le acercó, y, le alivió, las heridas, con vino, y aceite, de oliva, y, se, las, y, se, las, vendó, subió, al hombre, en su propio burro, y, lo llevó, hasta, un, alojamiento, donde, cuidó, de él, al día siguiente, lo dio, dos, menores, monedas, de plata, al, encargado, de la, poesada, y, le dijo, cuida, de este, hombre, si, los gastos, superan, esta, cantidad, te, pagaré, la deferencia, la próxima vez, que pasa, por, aquí, ahora bien, verso, 23, ahora bien, cuál, Jesús hablando, cuál, de los, tres, te parece, que fue, el prójimo, del hombre, atacado, por, los, banditos, bandidos, preguntó, Jesús, y, acuérdate, había, otro, gente, alrededor, de él, escuchando, que iba, cómo iba a responder, este experto, sobre, después de esta historia, y el hombre contestó, él, que mostró, compasión, entonces, Jesús le dijo, así es, ahora, ve, y haz, lo, que, lo mismo, lo mismo, lo mismo, lo mismo, lo mismo, lo mismo, el samaritano, nos enseña, cómo debemos de, responder, y es con compasión, es con compasión, los samaritanos, fueron, odiados, por los judíos, fueron, considerados, raza media, porque eran parte de, de judíos, y parte, a, asir, asirians, asirios, eran mezclados, cuántos se acuerdan, en la historia, de la biblia, que, lo, el pueblo de Dios, la nación de Israel, varias veces, fue esclavos, bajo de, 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 de otras naciones, de, 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 colónico, así se dice, y, y, cuando pasó, todo eso, empezó, alguno de ellos, empezaron a, 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 cazar con, otros, razas, 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 entonces, los judíos, cuando vieron eso, aunque, vieron a ellos, como, medio raza, ya no, ya no, ya no estaban puros, entonces, lo llamaron, samaritana, porque ahí, estaban, ahí vivieron, todos ellos, y los, odio, los, odiaron, a ellos, porque ya no eran puros, así es, hoy, hoy en día, todavía, no los, no los quieren, y todavía, los, los que son, judíos, puros, son todavía, quieren que, que cazan uno, con otro, y no salga de la raza, para que se mantiene, a, a, la raza de, de los judíos, pero, nosotros, podemos aprender, mucho, de esto, el, samaritano, él, él, sabía, esta persona, sabía, que esta era, un, judío, 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 judía, ya, y, no, bueno, la, el, samaritan, sabía, que el, el hombre caída, era un judío, y, eso, nos puede, enseñar, mucho, porque, no solamente, él tenía compasión, pero, él tenía razón, de no tener compasión, esto es, una de las personas, que no quiere, no me quiere, sí, me trata como perro, me trata como que, no soy, persona, normal, él, él, la raza de los judíos, no nos quiere, porque, porque voy a ayudar, a esta persona, que no me quiere, que no cree, en mi familia, que cree, que mis hijos, son, son, medio raza, que, porque yo, están quemando las tortillas, allá afuera, ya no tenemos hambre, ok, y, 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 pues tenía razón, tenía razón, a veces que, Dios, va a poner personas, en nuestro camino, en nuestro camino, que quizás, no cree, como nosotros, ni nos quiere, a los cristianos, ni cree, que nosotros, vivimos, al estilo, que ellos, creen, que es, bueno, si me explico, y Dios, va a querer, que nosotros, lo, lo, lo ayuda, a ellos, como quiera, que vamos a hacer, en esa situación, alguien, que, que no creen, en Dios, está, necesita, si, necesita, está, pasando, por unas luchas, ahí, es donde, nosotros, podemos, enseñar, el amor, de Dios, ahí, es donde, nosotros, podemos, tomar, la oportunidad, de decir, no le hace, que creen, ellos, no le hace, que, si ellos, no me quieren, no le hace, que, que si creen, en Dios, o no creen, en Dios, yo, Dios, me mandó, Dios, puso, a esa persona, en mi camino, y yo, los voy a ayudar, yo, los voy a ayudar, es mucho, muy, mucho, muy diferente, de ayudar, a alguien, que cree, en Dios, o alguien, que cree, igual, si, si, me explico, es diferente, de, de mandar dinero, a misiones, porque, ellos, lo están recibiendo, con todo gusto, están sirviendo, al mismo Dios, que nosotros, pero cuando Dios, te dice, ayuda, a su prójimo, que no cree, en mi, que siempre, está teniendo, sus parties, en su casa, y no te, dejan dormir, en la noche, que siempre, está teniendo, problemas, con su esposo, su esposa, y están peleando, peleando, y Dios, y no tiene, no tiene, ningún, pensamiento, de servir a Dios, Dios está diciendo, ayúdalos, 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 mucho, muy diferente, tengo, cuatro, cosas, que podemos, aprender, de, de, este, samaritano, amar, la primera, es esto, estas, sus notas, amar, a nuestro prójimo, significa, mostrar, con, pasión, si nosotros, somos cristianos, y no tenemos, compasión, para los perdidos, para los necesitados, tenemos que, tenemos que, ir, adelante de Dios, y pedir perdón, y decir, Dios, yo, quiero un corazón, como suyo, yo necesito, tener, yo quiero, esa compasión, para la gente, otra, es, la verdad, la verdad, la verdad, de la compasión, no tiene, medio, de limpiar, el lío, de otra, otras, otra persona, en otras palabras, hay veces, hay veces, que tenemos que, estar personal, ayudando, a una persona, personalmente, no, necesariamente, en la forma, de lo que pasó, pero hay veces, alguien, que está en el hospital, hay alguien, que, que verdaderamente, no puede caminar, no puede, ir al hospital, y necesita, su ayuda, yo me acuerdo, hace años, bueno, hace como dos años atrás, un pastor, llegó, llegué aquí, y era, el, 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 el hermano, de, de mi esposa, Evie, y, vinieron aquí, a Denver, para, para tomar otro puesto, otra iglesia, y, pues, eran puertorriqueños, y, y, mi esposa dice, tenemos que ir a conocerlos, y, nosotros tuvimos planes, para, para, para ir a tomar café, pero, que, de, lo que pasó es, él tuvo un ataque del corazón, ese mismo día, que teníamos planes, de, de, de ir a, 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 a tomar café, y yo, en vez de ir a café, yo fui al hospital, para visitarlo, y, y, él estaba, cuantos, cuantos han estado en el hospital, y tienes que poner esas, esa ropa que, que por atrás, no cubre mucho, ¿verdad? y no hace el frente, y yo cuando entré al cuarto, pues, estaba de otro lado, y dice, hola pastor, ¿cómo estás? o sea, fue, fue un, un primero encuentro, poco raro, poco, diferente, pero de todos modos, tenemos que estar listos, ¿sabes? tenemos que, hay veces que Dios, nos va a llamar a hacer algo, más personal, y yo la ayudé, yo quedé ahí, sin conocerlo, por unos, un par de horas, la verdad, número dos, el tercer, el segundo, la verdad, la verdadera, compasión, no tiene medio, de, renunciar, a sus, posiciones, personales, a veces, Dios nos ha dado más, porque él quiere que nosotros, seremos generosos, nosotros tenemos que dar, de lo que tenemos, somos bendecidos, y este hombre, este samaritano, dio de su propio, dinero, de su propia ganancia, para pagar, el hotel, se puede decir, para este hombre, hasta que él, se recuperó, y hay veces, se implica, dinero, implica dar, y es un sacrificio, también, y número tres, la verdadera, compasión, no tiene medio, de invertir, bueno, adelanté un poquito, a sus posiciones, y dinero, donde sea, necesario, entonces, la respuesta, que Jesús, dio, a este experto, no dejó, espacio, para duda, hay que ayudar, hay que tener, compasión, no debemos, de, estar, luchando, con esta pregunta, quien es mi prójimo, pues quien necesita ayuda, quien necesita Dios, quien necesita, un mano, quien necesita ánimo, quien necesita, una visita, quien necesita, una llamada personal, quien necesita, un ride, a la tienda, quien, quien, quien necesita, poquito más de su tiempo, no es algo, un pregunta, que debemos de luchar, había un ladrón, en esta historia, y él, para los que estaban, yendo, desde Jerusalén, a Jerico, él, usó a este hombre, como un víctimo, y había, dos otras personas, el, el sacerdote, y Levite, que, él, vio a este, víctimo, como alguien, que no, no, no lo quería tocar, pero, vemos que el samaritano, él, verdaderamente, era el prójimo, de este, este, este señor, este, judío, que, tenía, necesita, necesita, necesitaba ayuda, y Dios, nos está diciendo, nosotros, igual, como dijo, a este experto, haz lo mismo, haz lo mismo, somos muy cómodos, en nuestra vida, en nuestro país, en nuestra ciudad, en nuestro trabajo, en nuestra compañía, en nuestras casas, y Dios, está diciendo, haz lo mismo, haz lo mismo, vamos a ponernos, de pie hermanos, y, para terminar, vamos a, tomar la santa cena, pero quiero, hacerte unas preguntas, para, para, enfocar, y aplicar, este, este mensaje, si podemos, inclinar, nuestros rostros, por unos momentos, y quiero, hacerte la pregunta, quien es el vecino, el prójimo, que necesitas, alcanzar, o llamar, siempre hay alguien, en su vida, que necesita ayuda, siempre hay alguien, en su trabajo, ahí donde vives, en su comunidad, y quiero que, piensas, en esa persona, que necesita, ayuda, y ahora, quiero que, que pienses, que vas a hacer, que vas a hacer, no solamente, pensarlo, no solamente, dejarlo, como una buena idea, pero a esa persona, mi vecino, mi compañero, del trabajo, que voy a hacer, que paso, voy a tomar, quizás, esta semana, lo va a llamar, quizás, esta semana, por la primera vez, lo va a decir, lo va a acercar, y decir, puedo orar por usted, yo sé que estás pasando, por luchas, en su matrimonio, me has contado, de diferentes cosas, que, que es lo que vas a hacer, que paso vas a tomar, para amar, a su prójimo, se me entiende, hay que ponerlo, en acción, una persona, piensa en esa persona, y siempre, cuando nosotros, hacemos algo, como una iglesia, como voy a participar, porque también, también tenemos, una comunidad, y tenemos eventos, en vez de cuando, aquí en la iglesia, y pues, vaya pensándolo, hermanos, necesitamos, participar, porque Dios, quiere que nosotros, amamos, a nuestro prójimo, amén, vamos a orar, Dios Padre, Señor, en esta mañana, le pedimos Señor, primeramente, te damos gracias Señor, porque nos ha dado Señor, su palabra, en esta mañana, nos ha dejado, su palabra, que es inspirado Señor, por su Espíritu Santo, para enseñarnos Señor, para corregirnos Señor, para edificarnos Señor, y Señor, para que nosotros, podemos ponerlo, en acción Señor, y en esta semana Señor, nosotros, no queremos, ser un pueblo, que no más, escuya, y no más, un pueblo, que le gusta, la idea, de saber, la palabra, o tener, herramientas, pero queremos, aprender, de usarlo Señor, queremos, empezar a, aplicarlo Señor, queremos, ser un pueblo, personal, para ayudar, yo te pido Señor, por mis hermanos, mi familia, todos los que están, escuchando en línea, que esa persona, que has puesto, en nuestro corazón, que podemos tomar, pasos, como es el, el título, de esta serie, tomar pasos, para alcanzar, a ellos, Señor, danos, fortaleza, sabiduría, para hacer esto, así como estamos, de pie, cada primer domingo, del mes, tomamos la Santa Cena, no solamente, como costumbre, pero, en obediencia, a nuestro Salvador, Jesús, antes de, de ir, de, ascender al cielo, antes, Él dejó, mandamientos, para nosotros, y uno, de ellos, fue de ser, bautizado, y otro, fue de tomar, la Santa Cena, y, la Santa Cena, nos hace, de que, no podemos, olvidar, cuando participamos, en la Santa Cena, no podemos, olvidar, lo que Jesús, hizo para nosotros, porque somos débiles, somos humanos, y fácilmente, olvidamos, si no, practicamos, por eso, cuando, usted va, a, 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 cambiar el aceite, en su carro, le ponen un sticker, ahí, en la ventanita, para que, cuando estás, manejando, no te olvides, después de, tres mil millas, tienes que dar, mantenimiento, si no, te vas a olvidar, y si no, vas a, echar a perder, su motor, su carro, y así como nosotros, si nosotros, no hacemos esto, regularmente, echamos a perder, nuestra alma, entonces, la Santa Cena, significa, que creemos, que Jesús, dio su, su, vida para nosotros, el pan, significa, su, su cuerpo, y, y, y el, el jugo, significa, su sangre, eso, quiero, quiero pedirles, si, si pueden, ir, viniendo, a agarrar, un pedazo de pan, y jugo, y luego, puede volver, a sentarse, y, juntos, lo vamos a tomar, a la Santa Cena, por favor, pasen. menos, por favor,